Esa noche le dio aceite a Cristina Se lo dije no me A huevo Le dije le dio aceite a Cristina Y le dio el post de Galesca Entonces que Que onda amigos de Youtube Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí esta ahora Pablo y Patricia Hablando de Lupillo Rivera Y es que dicen Que ya se están dando cuenta Que es muy incongruente Lo que hace con lo que dice ¿Por qué? Que porque tan solo se notó En la última vez cuando salió eliminada Cristina Supuestamente le puso aceite a Cristina Porque quería que regresara Y al final le daba el bote de aceite a Galesca Entonces dicen que Simplemente no tiene congruencia Con lo de su aceite Como como el lo utiliza Y fue la primera vez Que le dio aceite a Cristina No Si No Que yo sepa si Pues yo te digo que no No Te lo dijo Cristina No Que me dijo Y comentai Patricia Que no es la primera vez Que Lupillo le dio aceite a Cristina Que se lo ha dado Muchas veces Anteriormente Entonces dicen que Definitivamente Lupillo Si hace cosas De acuerdo a su conveniencia Que por ejemplo En aquella ocasión También Este Cuando Se fue Cristina No Cuando se fue alguien más Y que él estaba esperando Alfredo Adame Lo expresa ahorita Patricia Vamos a escucharlo Yo vi No Y por eso es que Me entra mi duda Porque como con Cris Hacías cosas Y después aquí decías Quiero que baje Adame Entonces no es coherente Y bueno Eso es lo que comenta Cristina Eh Patricia perdón Que Lupillo Rivera Hacía cosas para Cristina Para que bajara Y ya cuando estaban acá Decía que quería que Regresara Adame Que lo mismo hizo con Maripilli En una En una cena De nominados Que allá arriba en la cena Le echó flores Le dijo que era una gran mujer Una gran madre Le dijo de todo Y acá abajo Enseguida Como iba bajando Iba ya pidiendo Que sacaran a Maripilli Entonces Es donde dice Patricia Que tiene sus dudas Con Lupillo Rivera Y lo mismo Lo mismo dice Pablo Incluso Pablo Comenta que Él ya también va a mantener Su distancia Con Lupillo Claro que no Entonces esa parte Pues es muy normal Que yo pueda tener Mis dudas De cuáles son Tus intenciones O cómo puedes manejar Eso Cómo lo manejas tú Y bueno Al parecer Patricia se le va a posicionar A Lupillo Rivera Y está buscando Esos argumentos Y creo Que lo del aceite Lo va a aprovechar Porque les digo Se la pasa Echando el aceite A todo mundo Incluso las personas Que quiere que se vayan Entonces Es donde no es tan Congruente Lo que hace Y lo que dice Voy a volver frío Y me voy a volver Un hielo Con el güey Ya no puedo estar ahí Yo Necesito meter En la pinche pelea Y tengo que ser Y bueno Y bueno Ahí comenta Paulo Que él ya se va A volver Completamente frío Con Lupillo Rivera Dice que ya se tiene Que meter En la pelea De lleno Y pues Tiene que ser Muy cuidadoso De lo que va a decir Con lo que va a hacer Inteligente al respecto Y esta lluvia Al final Mira Yo creo mucho En que lo que das Recibes Y bueno Ahí dice Patricia Que ella cree mucho Que en lo que das Recibes Entonces Dice que Si Lupillo Está haciendo mal Obviamente Va a recibir Un mal Bien Vino Lo hizo Y pues bueno Mi cumpleaños Agárrate Donde quieras No Tengo problemas Y si Es con buena intención Bien recibido No tengo pedo con eso Y bueno Eso fue lo que comentó Aquí Patricia Al respecto De lo que está pasando Con Lupillo De igual manera Paulo Que al parecer Ya no confían en él Ya tienen sus dudas Más marcadas Sobre lo que está haciendo En el juego Entonces Déjame saber En los comentarios ¿Qué opinas Al respecto De todo Lo que está pasando Aquí En la casa De los famosos De los famosos De los famosos